¿No se te da bien la cocina? ¿Nunca sabes qué preparar? ¿Te gustaría aprender a cocinar? ¡Pues bienvenidos a mi canal de cocina! ¡Es broma! Estoy preparando un reto que voy a hacer con Dasha. ¡Qué bien huele! Hoy Dasha y yo nos enfrentamos a ver quién es el que come su plato de comida antes. ¡Mirad qué pinta tiene! Antes de nada, le preparo bien la comida a Dasha, para que le siente bien en su estómago y también para que no sea atragante. ¡Porque es una glotona! ¿Yo? ¿Quién va? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Venga, pasa! ¡Vámonos a comer! ¡Venga! ¡No! ¡Pasa! ¡Viste! ¡Pero para aquí, para aquí! ¡Venga! ¡Come! ¡Venga, come! ¡Parece que a Dasha no le convence comer un plato! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡A dónde está! ¡Cocombrita! ¡Curri! 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 ¡No llegó, papi! ¡Ay! ¡No puede! ¡Que no puede! ¡No puedes así! ¡Eh! ¡No puedes estar en el reto así! ¡Qué cariño! ¡No puede! ¡Seis! ¡Dos! ¡Una! ¡Venga! ¡Oye! 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 ¡Tú no es! ¡Tú no es algo bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No, no, no! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Me da a mi que Dasha se ha quedado con ganas de comer más.